El reloj Ya marcó medianoche y otra vez encontré Que tan solo me acompaña la TV El soplar Ese viento afuera vive en la desolación Me oprime con angustia el corazón No hay más que soledad Nadie ni por fiedad Dame, dame, dame amor esta noche Alguien que me ayude a las horas borrar Dame, dame, dame amor esta noche Hasta que amanezca y ver el día tardar Oye Me siento sola Tantos hay Con gran suerte y fortuna Otros pueden conseguir Tan distinto a lo que tengo que vivir Aburrida Me encuentro esta noche y la gran oscuridad Es mi siempre obligada amistad No hay más que soledad No hay más que soledad Nadie ni por fiedad Dame, dame, dame amor esta noche Alguien que me ayude a las horas borrar Dame, dame, dame amor esta noche Hasta que amanezca y ver el día tardar ¡Jéssica! Dame tu amor, hay dámelo Dame tu amor, te necesito esta noche No hay más que soledad, nadie ni por piedad Dame, dame, dame amor esta noche Alguien que me ayude a las horas borrar Dame, dame, dame amor esta noche Hasta que amanezca y ver el día tardar En piedad de mí esta noche Dame tu amor, hay dámelo Vamos a cantar una bachatita Que se llama Amor Perdido Para todos los latinos Para todos los boricuas que están por ahí también Amor Perdido Si como dicen es cierto que vives dichoso sin mí Vive dichoso Quizá otros besos te den la fortuna que yo no te di Hoy me convenzco que por tu parte nunca fuiste mío Ni yo para ti Ni tú para mí Ni yo para ti Todo fue un juego, no más en la apuesta Yo puse y perdí Mi amor, no más en la apuesta Mi amor, no más en la apuesta Fue un juego, no más en la apuesta Fue un juego y yo perdí, esa es mi suerte Y pago porque soy buen jugador Tú vives más feliz, esa es tu suerte ¿Qué más puede decirte un trovador? Vive tranquilo No es necesario No es necesario que cuando tú pases me digas adiós No estoy herida No estoy herida Y por tu madre que no te aborrezco Ni guardo rencor Por el contrario Junto contigo le doy un aplauso Al placer y al amor Que vive el placer Que vive el amor Ahora soy libre Quiero a quien me quiera Que vive el amor Que vive el amor